En Semana Santa, quiero que cuides tus ojos. Te voy a dar algunas recomendaciones. Si vas a playa, río o piscina, protégete del sol y del agua de la piscina, que puede ser muy irritante. Si usas lentes de contacto, nunca entres a estas aguas con el lente de contacto puesto. Es importante que te cuides mucho del sol. El sol puede acelerar el proceso de envejecimiento del cristalino y la retina, que son partes muy importantes de nuestros ojos. Para esto, debes usar una gafa oscura. La gafa debe tener realmente un filtro para las radiaciones ultravioletas del sol. Finalmente, si notas algún enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, después de estar en contacto con playa, río, piscina, sol, acude al oftalmólogo. En la Clínica Oftalmológica del Caribe, tenemos un servicio de consultas prioritarias, consulta de oftalmología y te podemos atender los días festivos y domingos del año. Clínica Oftalmológica del Caribe